Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues bueno, siento el retraso. Son días complicados estos. No hubiera querido empezar retrasadamente, pero son días complicados. Y bien, pues vamos a empezar con esta tercera sesión del curso de las grasas en nuestra alimentación. Y quiero hablaros de las grasas no vegetales, o sea, las grasas que tienen procedencia animal, que es un recurso alimenticio, nutricional, que, bueno, que los humanos llevamos miles de años recurriendo a él. Y que en estos últimos tiempos, pues ha sido bastante, no sé cómo decirlo, pero cómo se ha ido generando una idea colectiva de que la grasa animal es mala para la salud, lo cual es en parte cierto y en parte no. Lo iremos viendo durante esta sesión. Y bueno, el consumo de grasa de esta procedencia ha ido bajando muchísimo. Por un lado por motivos éticos, por otro lado por motivos de salud y por otro lado por motivos de la industria alimentaria, que no ha promovido el uso de este tipo de lípidos. En cambio, sí que ha promovido el uso de lípidos vegetales. También vamos a ver por qué. Espero no olvidarme. Y porque no lo he preparado en la presentación, pero me doy cuenta de que es importante que también hablemos de por qué la industria alimentaria ha escogido promover el consumo de grasas vegetales por encima de las animales. Entonces, pues nada, vamos a empezar con la presentación que he preparado y que me va a servir de soporte para ir desgranando este tema. Voy a compartir pantalla. Esta y vamos allá. ¿Vale? Como os he explicado, es esto de lo que vamos a hablar hoy, de las grasas no vegetales, que es decir, las animales. Por un lado, quiero hablaros de las grasas lácteas, de la que proviene de los lácteos, que es una de las fuentes de grasa más abundantes y variadas que tenemos. Porque de un solo producto, de un solo recurso, obtenemos diferentes fuentes de alimentación, obtenemos la leche, que tiene su grasa, obtenemos el queso, que tiene también su grasa, que es la misma que la de la leche, pero en el proceso de fermentación, al convertirse en queso, ha cambiado la cualidad de esta grasa. Tenemos también la mantequilla, que es pura grasa de la leche, con lo cual tiene otras características diferentes. Y bueno, hay diferentes tipos de quesos y de fermentos lácticos. Tenemos yogur, tenemos kéfir, tenemos bifidus, tenemos... Hay diferentes tipos de microorganismos que ayudan a la leche a fermentar. Aunque la leche en sí misma es de por sí un organismo que fermenta en sí. Y de hecho, es lo que hace que la leche sea uno de los recursos nutricionales más digeribles que existen. No en vano es algo que genera el cuerpo de una madre para alimentar a sus bebés. La leche de cualquier animal, incluso el mamífero humano. Y por lo tanto, es de muy fácil asimilación y muy digerible. Se habla de que las necesidades de los diferentes animales son... Bueno, que las necesidades de los animales a nivel nutricional son completamente diferentes y que no es lo mismo tomar leche humana que leche de vaca o leche de cabra o leche... Sí, es verdad, no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. Las cualidades nutricionales varían. Pero la leche es un recurso muy digerible en realidad. Pero el problema que tenemos con la leche ahora mismo, que es lo que hace que sea realmente indigesta y que nos siente realmente mal, es el proceso industrial que lleva consigo. La leche cruda yo creo que es algo que se ha tomado en todas las culturas, menos desde hace 200 años más o menos, desde la imposición de la industrialización a nivel global en el mundo. Bueno, que ha sido paulatina, pero nosotros podemos hablar en nuestra civilización, bienvenido de 200 años, que se empezó con toda la idea esta de la teoría microbiana de Pasteur, de que los microbios son los culpables de todas las enfermedades y que son malignos y tal y cual, ¿no? Se empezó a difundir la idea de que todos aquellos productos alimentarios que pudieran promover la multiplicación de microorganismos en ellos eran tóxicos, ¿no? Aunque la penicilina, que es un antimicrobiano, es uno de los, ¿cómo se llama? Los antibióticos más importantes que existen, es un hongo que se genera en el centeno, en el grano del centeno fermentado. Pero, igual, aunque ellos han aprovechado, de la forma en que la microbiota tiende, o sea, una colonia de microbios tiende a equilibrarse, la han usado en provecho de la industria farmacéutica, han seguido promoviendo la idea de que los microbios son malignos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues debido a esto, pues se nos hizo creer que, como tantas otras cosas que se nos han hecho creer, pues se nos hizo creer que la leche que podía generar una proliferación microbiana en ella, porque es lo que más hace, es lo más positivo de la leche en realidad, bueno, pues a nosotros nos hicieron creer, a nosotros, a nuestras generaciones previas, les hicieron creer que eso era muy malo para la salud, ¿vale? Y se empezó a difundir la idea de que la leche antes de tomarla había que hervirla. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, iba al pueblo de mis bisabuelos, a la casa de mis bisabuelos, en el pueblo donde aún vivía gente, vivía mi tía y mi tío y así, bueno, en realidad eran tíos de mi madre, no eran tíos míos, pero era mi tía segunda, y había una vaquería en esa casa, porque era una casa de las antiguas, era la de mis bisabuelos, ya te digo, y había una vaquería y vendían leche, y recuerdo que mi tía la hervía, pero mi madre cuenta que su abuela la leche no se la daba hervida, ¿vale? Ella tomaba leche cruda como es de siempre que se ha tomado. ¿Y qué pasa? Que cuando hierves la leche la desestabilizas. Realmente la leche, ¿vale?, en sí misma, tiene la capacidad de hacerse queso, de convertirse en queso, que es un alimento en sí mismo fácilmente digerible y muy nutritivo en sí. Nunca se estropea. Se va equilibrando, se va equilibrando, se va equilibrando y se va transformando en diferentes cualidades alimentarias, pero realmente no es que te vaya a hacer daño, ¿vale? En todo caso, lo que puede pasar con la leche cruda es que te produzca una descarga porque te ayude a eliminar tóxicos en tu organismo. Es el alimento que crea una madre para proteger a su retoño. Y no importa que sea de otra especie animal. Igualmente, protege a un mamífero cualquier tipo de leche. No más saltaría que, por ejemplo, si yo tengo un bebé y no puedo amamantarlo y tengo una amiga que sí está amamantando a un bebé o que su bebé está a punto de destetarse y puede seguir alimentando a mi bebé, ¿vale?, no más faltaría que su leche no sirviera. Sí que sirve. Aunque no sea la propia mamá de ese bebé. Sí que sirve. Igual que la leche de otros animales, también alimenta a los humanos. Esa es la conclusión a la que yo he llegado después de pasarme toda una vida investigando, incluso creyendo que la leche era nefasta, que generaba mucosidad. Te aseguro que no es así, ¿vale? Y lo digo por experiencia propia. Te invito a que experimentes tú también retirándosela a mis hijos porque pensaba que eso les enfermaba también. Pero no es así, no lo es, ¿vale? Y es un muy buen alimento. Y entonces la grasa de la leche es una grasa que necesitamos. La verdad es que la necesitamos porque incluso las grasas saturadas vegetales son insuficientes para compensar el equilibrio lipídico que nosotros necesitamos en nuestro organismo, por lo menos a día de hoy. Yo no sé si en otras condiciones los seres humanos no necesitaríamos alimentarnos de nada exterior, ¿vale? Pero en las condiciones que ahora estamos, yo puedo asegurar desde el convencimiento que tengo ahora que necesitamos este tipo de grasas. Y no voy a, o sea, no puedo decirte que la necesitemos en una cantidad o en otra porque eso es algo que depende del estado de cada organismo, de las necesidades particulares de cada organismo, según su estado original, su estado microbiano, su estado nutricional, el estado de su sangre, el desgaste que ha tenido, la actividad que lleva, etcétera, etcétera. Si está sometida a muchos tóxicos o a menos, hay el tipo de tóxicos a los que está sometida, etcétera. Son muchas cosas. Hay cosas que yo pienso que no se pueden decir esto, tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, tantos gramos de esto, porque es que es relativísimo. No hay fórmulas que sirvan iguales para todo el mundo. No las hay. Yo no creo en esto, por lo menos. Entonces, bueno, tenemos la proteína de la leche, que es la, que viene en el suero, la caseína, que es una proteína que, según he investigado yo, es una proteína que tiene un tamaño molecular mayor que el de las, los poros de las paredes de nuestro intestino, por lo cual no la asimilamos y por lo cual afecta nuestra microbiota, ¿vale? Entonces, por eso, por ejemplo, si lo que quieres tomar es, pero de todas maneras, perdón, yo creo que esto es así siempre y cuando la leche haya pasado por un proceso de calentamiento o de pasteurización, o perdón, que es lo que se hace ahora en la industria, o de homogenización, que, bueno, tengo un podcast en que explico todo esto sobre la leche, no voy a repetirlo ahora, te dejaré el enlace para que puedas consultarlo. Pero todos estos procesos estropean la leche y la hacen mucho más difícil de digerir porque los microorganismos que contienen en sí misma la leche, ¿vale?, descomponen la caseína, ¿vale?, y la hacen digerible también para nosotros. Es indigesta y es tóxica la caseína de la leche pasteurizada, de la leche hervida, de la leche procesada, de la leche cruda, no tiene ninguna toxicidad esta caseína. Y, bueno, y está en el suero de la leche. En todo caso, si realmente tu microbiota está muy dañada y está sensible a la caseína, que puede ser, pues, bueno, con extraerle el suero podrías tomar la parte grasa de la leche y no te haría daño en principio, a no ser que hubiera otra... Bueno, luego están... Tenemos, pues eso, ya he hablado de los fermentos y añade otras cualidades nutricionales a la leche, el hecho de fermentarla. Y, seguramente, la mejor manera de tomar una leche procesada es fermentada. Porque es la forma en que más se parece a la leche original cruda. Pero no es lo mismo tomar leche cruda que leche procesada fermentada tampoco. Pero igualmente es mejor tomarla fermentada como leche, es mucho más digestiva, aprovechas mejor los nutrientes, etcétera, etcétera. La mantequilla, ya te he hablado, es grasa láctea saturada. Luego tenemos el ghee, que es un procesado de la mantequilla misma en la que le extraen... Bueno, se calienta y se retiran, pues, los restos que pueda haber en la leche que no sea grasa y se deja solo la grasa. Entonces, digamos que tiene un periodo de conservación mucho más largo también y no tiene microorganismos, es muerta, es un alimento muerto. Tendríamos que aprender a separar entre alimentos vivos y alimentos muertos. Todos los alimentos que sometemos a temperatura son alimentos muertos porque no tienen microorganismos, no tienen vida y todos los alimentos que podemos tomar crudos son vivos porque sí tienen su composición microbiana que los equilibra a sí mismos y nos aportan también equilibrio microbiano. Estimulan la generación de una microbiota sana en nosotros. Entonces, yo, de la única manera que utilizaría este tipo de mantequilla sería cocinada, para cocinar. Si pudieras conseguir mantequilla de crema cruda, normalmente la que venden es pasteurizada. Es muy difícil conseguir, pero puedes conseguir. Hay granjas en lugares remotos de nuestro país que aún producen mantequilla de leche cruda y de crema cruda y puedes conseguirla. Y no es lo mismo comer mantequilla de crema pasteurizada que mantequilla cruda. Tampoco. A nivel nutricional, tampoco. No te nutre de la misma manera. Estamos hablando de alimentos muertos y alimentos vivos. Los alimentos vivos siempre te van a dar mucha más nutrición y mucha más calidad nutricional. O sea, te van a dar más nutrientes y de mejor calidad. Y mucho más asimilables. Los vas a asimilar mucho mejor. Esto va a ser siempre así. Y bueno, de la única manera que yo tomaría el guía es para cocinar. Usarlo para saltear, para sofreír, para hornear, para cocinar. Bueno, ya te he hablado de la mantequilla de leche cruda. Y, por ejemplo, esta es una que puedes comprar aquí en España porque en España es muy difícil. Hay otros países, si me escuchas, estás viendo este vídeo desde otro país o me he escuchado desde otro país, a lo mejor, por ejemplo, en Sudamérica o en Estados Unidos, es mucho más fácil encontrar productos de leche cruda porque en Estados Unidos hubo un activista alimentario que hizo mucha, mucha presión para que no se, para que se permitiera el comercio de la leche cruda y de los procesados y de los procesados de la leche cruda en Estados Unidos. Si vives en un país donde la civilización globalista e industrial no ha hecho tanta mella como en algunos países de Sudamérica o incluso algunos pueblos o algunas comunidades de aquí de España, pues encontrarás más fácilmente alimentos o leche cruda o alimentos de leche cruda. Pero por lo menos donde yo vivo, en Cataluña, es realmente muy difícil. ¿Vale? Aquí lo han anulado completamente. Y son los mismos que nos hacen poner mascarilla y todas estas cosas por nuestra salud, pero nos quitaron la posibilidad de tomar leche cruda. Bueno, luego tenemos el sebo. El sebo es, bueno, la grasa del animal. ¿Vale? Yo sé que esto no va a gustar a las personas sobre todo veganas. ¿Vale? Pero bueno, yo estoy hablando de nutrientes que se usan en nuestra cultura humana desde miles y miles y miles de años. Entonces el sebo pues es la parte del animal que es, bueno, la grasa, ¿sí? Es la capa lipídica del animal. Y se puede tomar crudo o se puede tomar cocinado. Perdón, se puede tomar cocinado o se puede tomar crudo. ¿Qué es lo que pasa con el sebo del animal? ¿Vale? Seguramente si has seguido alguno de los cursos en que hablamos de alimentación o que hablamos de depuración o así o de cómo funciona de fisiología, cómo funciona el organismo, habrás ya escuchado que los tóxicos tienden a ser encapsulados en el sebo. O sea, la grasa de nuestro cuerpo nos sirve para protegernos del exceso de tóxicos de los tóxicos, ¿sí? Cuando en nuestro organismo por lo que sea, pues porque está haciendo una digestión, porque está alimentándose, porque los órganos no están en suficientes buenas condiciones como para eliminar esos tóxicos, pues cuando tienen una intoxicación o porque es demasiado y no puede acabar de eliminarlo todo, ¿sí? Entonces lo que hace es almacenarlo en grasa, entre moléculas de grasa. Esas moléculas absorben los tóxicos, los metales, los químicos, los... todo, ¿sí? Lo absorben y lo guardan en espera de poderlo eliminar, ¿vale? Entonces eso pasa también en los animales de granja. y la mayoría de los animales de granja que podemos... los que tenemos acceso son animales que provienen de granjas de cultivos intensivos, ¿no? De granjas intensivas. Eso quiere decir que son animales altamente intoxicados porque son altamente medicados, porque se alimentan de pienso, que vete a saber que no es alimentación fisiológica. Son animales muy intoxicados. Entonces, no es para nada recomendable comer sebo de un animal que no haya sido criado de forma natural y saludable, de un animal que no esté sano. Yo una vez tuve la oportunidad de visitar una granja de leche y los animales ahí están enfermos, ¿vale? No están sanos. Una granja de estas que tienen de extracción de leche para las fábricas, ¿no? Para las multinacionales. ¿Lo puedes tomar crudo o lo puedes tomar cocido? Crudo también se puede tomar, ¿vale? Y si tienes la posibilidad de tomarlo, de coger animales bien criados, es muy saludable. También es un tipo de grasa que necesitas. ¿Por qué? Pues lo necesitas por un lado porque la grasa interviene en muchas funciones orgánicas, por ejemplo, del sistema endocrino, ¿vale? Equilibra la microbiota y además nuestro sistema nervioso es grasa. Nuestro cerebro es pura grasa, ¿vale? Y los nervios, la mielina, la vaina de mielina que cubre los nervios es grasa también, ¿vale? Entonces es algo muy necesario reponerlo en nosotros. Actualmente. Y la grasa solamente vegetal ya te digo que no te vale. Lo siento pero no te vale. Aunque utilices grasa vegetal saturada. No es lo mismo. Y en personas que hacen dietas vegetarianas estrictas y no toman nada de no de proteína, de grasa, la proteína es lo de menos, es la grasa lo que es importante. De grasa animal, ¿vale? Creo yo a estas alturas igual más adelante descubro algo que te digo pues no, pues la proteína también es muy importante pero yo creo que ahora mismo es más importante la grasa que la proteína que siempre se dice no porque las dietas vegetarianas no tienen suficientes proteínas. pues no, es la grasa lo que le falta el equilibrio lipídico ¿sí? Y se nota en la piel de las personas que hacen dietas durante muchos años dietas vegetarianas estrictas la piel denota la carencia de grasa porque son personas que tienen muchas arrugas que la piel está realmente demacrada y que se ven como secas como una pasa ¿vale? Les falta también hidratación porque hay un equilibrio hidro-lipídico ¿vale? La grasa y el agua y la hidratación es algo que van juntas se equilibran la una a la otra si no hay grasa no se retiene el agua y si no se retiene el agua uno se seca como una pasa seca y entonces la piel lo que está denotando es lo que está pasando dentro del organismo ¿vale? porque la piel es un órgano y cuando hay carencias internas la piel las refleja ¿vale? no es una cosa solo de belleza o de estética tampoco y eso se puede comer cruda pero siempre que sea de ganadería bueno de animales bien bien criados que están sanos ¿vale? y entonces yo quiero hablarte un poco de los las formas en que se puede criar ganado ¿vale? pero a lo mejor esto lo voy a dejar para un próximo una próxima ponencia o otra una próxima hoy hoy no estoy muy fluida lo siento una próxima charla porque quiero entretenerme bien con esto y ya llevamos 26 minutos y y no quiero hacerlo rápidamente porque es muy importante ¿vale? porque es muy importante que tú sepas de dónde proviene lo de lo que tú te abasteces ¿vale? y y qué diferencia hay entre yo te quiero hablar por ejemplo de la ganadería regenerativa la ganadería extensiva y la ganadería intensiva ¿vale? y quiero que veas realmente las diferencias que hay entre unas cosas y otras y y que tú puedas escoger porque vas a promover un tipo porque nosotros con nuestro consumo estamos promoviendo hábitos de producción también si tú compras esto 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 es lo que estás promoviendo si tú compras perdón eso es lo que estás promoviendo si tú compras esto esto es lo que estás promoviendo vacas animales sanos fuertes y que tienen su o sea no es bueno es que bueno es igual esto ¿vale? esto es lo que estás promoviendo o lo otro ¿sí? por eso quiero que entendamos muy bien qué es cada cosa y diferenciarlas y cómo tenemos que tratar cada cosa así que doy hoy por finalizado esta charla aquí espero que te haya servido que esta píldora de información que te he dado de conocimiento que he compartido contigo te haya sido útil y pronto recuperaré esta charla y hablaremos de las formas de ganadería y qué diferencias hay en todas ellas y qué supone cada una de ellas ¿vale? pues muchas gracias por tu atención y gracias por tener interés por esta información por este conocimiento porque es muy importante y nos vemos en la próxima un abrazo muy grande hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo